El presupuesto ahora es dinero del pueblo, entonces no hay ningún problema presupuestal. Lo único que cuidamos es que se aplique bien y que no se entregue a intermediarios. Es como el caso de la escuela de tiempo completo, no desaparece, solo que se va a entregar directo a las madres y padres de familia, como lo estamos haciendo con la escuela es nuestra. Y ahora se va a incrementar a cien mil escuelas y se va a incluir lo de la escuela de tiempo completo. ¿Por qué no se continúa con la escuela de tiempo completo? Porque se encontró de que habían malos manejos, porque se entregaban los fondos a los gobiernos estatales y no bajaban. Entonces, no hay ningún problema, no es un asunto de presupuesto, es nada más que no queremos intermediación. Ahora todo es de manera directa, es lo único, que le llegue el dinero al que lo necesita. No hay intermediarios, vividores, organismos de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. Lo dije hasta en la ONU, de que las políticas que aplica a veces la ONU es la de crear organismos para todo. Y los que trabajan en esos organismos ganan en dólar y muy bien. Y todos los presupuestos se quedan en esa burocracia. Y no les llega nada a la gente que lo necesita. Nunca Naciones Unidas ha llevado a cabo una acción importante, trascendente en beneficio de los pobres del mundo. Y eso se los voy a decir con un planteamiento general.